Acaba de empatar el Barça, estoy jodido O sea, no puedo ver el partido y a los 10 minutos ponerme a grabar Porque es que, mirad como vengo, vengo de capa caída chicos Espero que Keydrop hoy me dé una alegría Venimos con 877 euros, yo creo que podremos hacer un poquito de dinero ¿Qué es esto? Las bolas mágicas Vamos a meter los 14.000 y yo supongo que nos darán algo de 15 euros Vale, bueno, de 10, mejor el skin chicos, venga va, lo sorteo Hablando de sorteo, tenemos chicos, un sorteadito Que si aún no te has enterado ni te has metido Es el momento, mis sorteos, tenemos aquí una contaminado bridge 100 euritos, tenemos ya bastante gentuza por aquí metida Tienes que depositar 2 euros con mi código Y instantáneamente entráis en el sorteo, link en sección para el sorteadito Y si no, pues venís aquí a depositar, metéis mi código Podéis pagar con la serie de Contestrike, viso por este cor, quito bonitos Vamos allá con el vídeo, tengo ganitas de echar unas batallitas Para quitarme esta pena que tengo encima 700, bah, esto ya es Se acaba el vídeo aquí chicos ¿Lo hacemos? Sería el vídeo más rápido del mundo Me echan de Keydrop instantáneo Joder, es buena batalla Es modo clásico chicos ¿Lo hago? Es que se acaba aquí ya, eh No sé qué hacer luego, si lo pierdo Estoy loco Vamos, por favor, da una alegría Cajalores, la más cara del juego ¿La misma cara? Dime que sí, por favor Perdi ¡Vamos! Ganamos 100 euros solo Que es esta B4, que es esta B4, no la ha visto mi vida Joder, joder, olí minuto 2 Joder, que librada Ya me veía Reaccionando a un vídeo Para hacer tiempo Vamos a meter Unas inspectores Por si suena la flauta Vamos a meter Unas cobras Que siempre hacen cosas Y para rematar 3 Pedazos de pokers Es prácticamente La mitad del dinero Es una batalla Muy importante Esta Son 327 La duda es ¿4 jugadores o 3? Yo creo que 3 está bien Vamos a ver si duplicamos lo que hemos invertido Y ya está bien 600 euros de profit Está bastante bien Jugar con bot Uno que de gracia Pues Tom y Eva Nunca nos ganan Vamos allá, chavales Pude venir aquí Viene gordo 12 euros Bien Que les dé Oh, esa es buena, Tom Esa es muy buena 100 Vale, vale, vale Ya es prácticamente Un tecio De la batalla entera Y aún queda mucho Este tembocado No me convence Vale Bueno Quedan las gordas, chavales Sobre todo las cobras Van a dar de que hablar Vale, salve 4 Yo supongo que costará dinero 3 Está la cosa ajustada Entre Eva y yo, eh Eva, no me toque los cajones Venga Que no me tiene que dar Ningún profit Acabamos de ganar Una batalla de 800 Por los pelos Vamos a secarme ahí Bien Es Asimov, es cara 32, 47 Vamos ganando Bien Vamos allá No me des nada No me des nada No me des nada Confiemos La empresa es cara, eh 25 Seguimos ganando Por 15 euros Las poker Me tienen que dar céntimos Bien Eh, si Nos plantamos aquí No ganamos nada de pasta Tiene que tocar un drop Que no es a mí, va Que no es a mí Que no es a mí Hostia, no me va a tocar nada A nadie A ver, al menos ganamos todo esto Pero es que perdemos dinero, eh Que drop La acabo de hacer Ahí está la bestia, loco Loco, os he dicho Duplicar Como venimos hoy, chaval Encima estoy acertando Lo que va a pasar Es increíble Ahora sí que sí Cuatro jugadores Te meto Unas jokers Eh, cuatro cajas Puedo tocar un drop perfectamente No va a ser a mí Ni de coña Vamos allá Por 5-7 Vale Bueno Queremos la hostia Queremos algo gordo Un cuchillito Unos guantes Una AK Bueno 16 euros Menuda mierda Eh, dos cajas Chavales Vamos Ojo La Masterpiece de 100, tío Pues nada Se acabó Menos 150 Madre mía Esto es una rayada Que alucináis Si yo voy a poner Modo normal ¿Cómo me das esto, tío? 1000 euros ¿Cómo me da esto, tío? ¿Y ahora qué hago? Acabo de romper Todas las estadísticas No me va a tocar nada En todo el vídeo Porque acabamos de Pelechar esa de 1000 Me rayo, tío Ya no vamos a tener buena suerte Eh, Hangraps 100 euros Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí ¿Verdad? Amarillo por amarillo ¡Frena! Bien Me acaba de tocar Una jorro de 1000 euros Chicos No me tiene que tocar Nada nunca ya ¿Qué pasa si te meto Dos Ozunas? ¿Con tres personas? Toma por culo Ozuna No me puedes dar Ojo Tomi, Eva No, es que yo quería No me puedes dar nada Me acabo de llevar una jorro Es imposible que me des algo Una pedazo de Vulcan Enorme No me lo creo No me lo creo Dale cosas Dale cosas los dos Es una broma esto, tío Es una broma Joder, bro, tío Joder, bro, tío No me hagas esto, tío Eh, chicos ¿Cómo veis esto? Uno contra uno Dos Trece ceres Es una locura Es una locura Pero a alguno de los dos Le tiene que caer algo Ya sea a él O a mí 50% Modo underdog, ¿no, chicos? ¿O qué? O vamos con los modos clásicos Y si toca el drog No volvemos locos No lo sé, tío Esto es una mierda, ¿no? Esto es una mierda de decisión, tío ¿Qué hago? Llevamos mucho profit En las batallas de underdog Pero es que tiene que cambiar eso ya, ¿no? Yo qué sé ¿Contra qué bot juego? Contra Cody, tío Que le toca siempre cosas Vamos allá All in, chicos Que sea lo que Dios quiere No queremos nada, eh No queremos nada, Ceres Reina Ceres Eh, su santidad, Ceres No me des, no me des nada No sé qué rezarte, pero No me des nada Por Dios Empieza a dar cuchillos de esos Black laminados No queremos nada en este canal No queremos nada en esta vida Joder A ver Tendrá que tocarle algo a Cody, ¿no? ¿O qué? Son 13, son muchas Algo tiene que tocar Ay, ay, ay Qué cosa buena Calma que quedan muchas Solucionamos el vídeo aquí, chicos Solucionamos aquí El día, el vídeo y todo Calma, 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 calma Calma, no me queda ni agua Me lo va a hacer Me lo va a hacer Es mucho dinero Es mucho dinero Mucho dinero Chicos, chicos, chicos Es un por 10 Chicos, es un por 10 No es de un por 10, eh No me hagas nada raro Es una haul Es la primera haul que veo aquí No me la hagas, por favor Solo te pido eso Solo te pido eso Solo te pido eso, por favor Es una barbaridad Es una barbaridad Otra vez Otra vez a ganar 6.000 euros No me des unos bices ¿Vale? ¿Más dinero? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura de batalla? En la más gorda Una haul Y una mañanita Madre mía ¿Qué coño puede tocar para perder? No hay nada Una dragón lore Y no la hay en esta caja, ¿no? Madre mía Haul el aceres Me toco una haul Me toco una haul Última Es nuestra No hay nada No hay nada que pueda tocar ¡Vamos! 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 ¡Es una puta haul! ¡Es una puta haul! ¡Es una puta haul! Es una barbaridad Esto es una barbaridad Es una barbaridad Otro día ganando 6.000 Otro día ganando 6.000 ¿Cómo me la he jugado? ¿Cómo me la he jugado? Esto es una barbaridad Estoy en bolas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué oliva! ¡Qué noche! Nos vemos mañana con otro vídeo Y a ver qué hacemos con esto ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos! Me veía jodido ¡Guau! Hay que confiar siempre en el poder de las cajas ¡Qué barbaridad! Nunca me ha pasado esto de una haul Es lo más tocho ahora mismo, ¿no? ¿Aquí en actualizador? Bueno, bueno A ver A ver A ver Que está cargado Madre mía Es filte este, chicos ¡Qué barbaridad de haul! En la caja Ceres ¡Fua! Menos mal que puse No me voy Me voy Me voy chungo, ¿eh? Ya podéis dejar un like Y comentar, ¿eh? Porque es que Voy a gustar casi Si os mato al gato O a vuestra prima, tío Dame esto, ¿va? ¿Frenas? Bueno, chicos No me gustaba ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Gracias por ver el video.